Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal Super Channel y como siempre les recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. La hermosa modelo paraguaya Nadia Ferreira, esposa del cantante puertorriqueño Mark Anthony, compartió unas hermosas fotografías navideñas en las redes sociales que llenaron a todos de ternura, pues se encontraba con su pequeño bebé de 6 meses. Veamos a continuación. Aunque todavía la modelo y el cantante Mark Anthony no han mostrado la carita del pequeño, ya se ve lo grande que está. Bueno mis hermosos, hasta aquí el video, si les ha gustado no olviden regalarnos un like, compartir y activar la campana de notificaciones para los nuevos videos, pero sobre todo no olvides suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia.